Internautas le piden que se dedique a otra cosa que no sea cantar, luego de que la famosa pareja del cantante Anuel AA, Yailina más viral, fuera blanco de críticas, por haber sacado a una de sus seguidoras de uno de sus conciertos por usar una peluca azul y le reclamaran que lo habría hecho porque se le figuró al color de cabello que usa la expareja de su esposo, Karol G, ahora tuvo un incidente en pleno show. Recordemos que tras el incidente de la peluca de su fan, la artista prohibió que las mujeres fueran a sus conciertos con peluca de colores, además de que en otro concierto le jalaron del pelo mientras iba de salida del lugar, resguardada por su personal de seguridad y Anuel. En el más reciente evento de Yailin, la cantante se acercó varias veces a uno de los cañones de pirotecnia que se encontraban a un costado del escenario, cuando de repente sin imaginárselo hicieron explosión. Si bien los cañones no tenían fuegos artificiales y en vez tenían confeti, la presión con la que salen volando los papelitos es bastante, lo que generó que la presión y el aire le pegara casi directo en el rostro a la novia de Anuel. En un intento de defenderse, la joven de 19 años se volteó rápidamente y se puso las manos en la cara, aunque eso no evitó que su cabello saliera volando, por lo que terminó desgreñada y con el cabello enredado. Tras viralizarse en redes sociales, dicho vídeo del momento exacto en el que el equipo de pirotecnia no hizo bien su trabajo, al activar los cañones cuando ella estaba cerca, muchos internautas tundieron a la famosa y le pidieron que mejor se dedicara a otra cosa, pues en cada evento le ocurre algún incidente. Aunque eso no fue todo, ya que hubo quienes también la criticaron por no cantar y solo dar vueltas en el escenario, mientras que otros aseguraron que hizo muy mal el equipo de producción al no tener cautela con los cañones de pirotecnia, pues pudo haber ocurrido un accidente grave.